Porque yo tengo miedo de entregar mi amor Tengo miedo de volverme a enamorar Somos Andoja No lo dudaría, no lo disciplinaría No puedo hacer el sueño bien, no puedo hacer mi mujer Tú eres perfecta, tú eres perfecta Me pierdo entregar La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval